Hubo un gran número de accidentes durante este fin de semana. Un conductor fue detenido por la policía, por ejemplo, cuando circulaba en contramano por la calle Trejo Noel y Magallanes. Circulaba en un Chevrolet Corsa, bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Se solicitó la presencia de tránsito municipal, quienes procedieron a labrar las infracciones correspondientes y también el incautamiento del vehículo. Y personal policial procedió a la detención en la faz contravencional por ser infractor al edicto policial que verse sobre ebriedad y otras intoxicaciones. Algo llamativo, que mientras la policía estaba realizando todas las actuaciones correspondientes en el lugar, se acercó una persona, se presentó un hombre, un joven de 21 años, que comenzó a entorpecer, a dificultar la labor policial, por lo cual también fue detenido. Esta persona también se encontraba en estado de ebriedad y fue detenido por ebriedad y otras intoxicaciones y también por desórdenes. Otro de los accidentes que tuvimos estuvo relacionado a una conductora que también se encontraba bajo los efectos del alcohol, la cual en la calle Campos chocó a cuatro vehículos que se encontraban estacionados, uno de los cuales resultó volcado sobre la cinta asfáltica. Esta persona, al momento de realizarse el examen de alcoholemia, tenía 0,68 gramos de alcohol en sangre. Vale la pena destacar que la reglamentación vigente establece que debe ser de cero el número de alcohol en sangre que se puede tener, es decir, no se puede consumir bebidas alcohólicas y conducir. Bueno, por lo tanto, a esta conductora también se le realizaron las infracciones correspondientes, además de que cuatro vehículos fueron colisionados y el incautamiento, por supuesto, del vehículo. Otro de los accidentes se dio durante la madrugada de hoy, alrededor de las 6 y 58 de la mañana, entre dos vehículos, en Fogia Basket y Cupanaca, uno de los conductores, el conductor de una For EcoSport de 23 años, se dio a la fuga del lugar luego de impactar contra un BW Bora de color gris. El conductor de la EcoSport se retiró del lugar por sus propios medios, fue posteriormente ubicado por personal policial en su domicilio y, por supuesto, fue llevado hacia el Hospital Regional Ushuaia a fin de que se le realicen las pericias correspondientes. Esta persona también se encontraba bajo los efectos del alcohol, participaron bomberos y la ambulancia también y celebraron las actas con personal de policía científica de Ushuaia. El otro de los ocupantes también debió ser puesto en observación en el Hospital Regional Ushuaia para confirmar de que las lesiones que pudiera tener hubieran sido carácter leves. El día viernes, una persona dejó olvidada, un trabajador dejó olvidada su mochila en un poste de luz mientras realizaban trabajos en la calle. Al percatarse de esta situación, regresó al lugar, la mochila contenía aproximadamente 15.000 pesos en efectivo, además de otros elementos. A partir de averiguaciones realizadas por personal policial, se establecieron, se realizaron allanamientos en una vivienda, la cual resultó con resultados positivos, arjó resultados positivos, pudiéndose recuperar la totalidad de los elementos y la mitad del dinero que se encontraba en esta mochila. El juzgado dispuso una notificación de derechos y garantías para el propietario de la vivienda que fue allanada y, bueno, la causa judicial, por supuesto, que continuará. Entonces se rescataron parte de los elementos que esta persona había perdido. Sí, se pudieron rescatar la totalidad de los elementos y la mitad del dinero en efectivo que se encontraba en esa mochila. Y, bueno, se pudo determinar quién habría sido el autor de este hecho en apenas 24 horas. ¡Gracias!